¿Con cuál de estos modelos te quedarías? Pusimos a prueba estas cuatro SUV de diferentes procedencias y aquí están las conclusiones de nuestro líder de pruebas. Recuerda que publicamos contenidos todos los días. Déjanos en los comentarios qué modelo te gustaría que probáramos. Este botoncito de aquí es el que activa la tracción y el seguimiento de carril. La asistencia de ayuda de conducción que también está muy conveniente en este FIAGO. Y en fin, es muy divertido manejarlo, es muy cómodo, es muy espacioso. Me encanta la sensación de agarre de este volante. Aunque el cambio puede parecer radical para algunos, pronto se descubre que esta nueva forma de interactuar con el vehículo se vuelve natural y cómoda, en perfecta armonía con la estética futurista de este espacio. Muy bien amigos de Turbo Hoy, esta fue mi experiencia manejando esta nueva Cool Ray en autopista, en terrenos accidentados. Como han podido ver, ha respondido, nos ha chupado, hemos subido un poquito. Nos hemos venido acá al valle, miren cómo pueden apreciar mis estimados amigos. Esta amistad es impresionante. El consumo promedio, si se llega a notar, son 19.9 kilómetros por litro. ¿Qué les parece? Y con ese dato, me gustó manejar contigo, Pierito, y saber de primera mano qué es lo que tiene esta SUV, sus prestaciones, el consumo, y sentir de primera mano el confort, ya que tú la has probado en largos viajes también y me has confirmado que sí, efectivamente, esta no es una SUV cualquiera que puede ser aburrida, sino que también es divertida, y no solo en el tráfico, sino que cuando nos vamos de viaje. Y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias!